Música Según el precandidato al gobierno regional por el partido Alianza por el Progreso, ya tiene un avance del 60% en la designación de candidatos a la alcaldía distrital y provincial con miras a las próximas elecciones. La mayor parte de nuestros candidatos son jóvenes profesionales en Ayaviri. El día de mañana les voy a informar, es un joven médico profesional empresario, muy exitoso, hay avireño, hijo de un juez alcalde avireño, joven, joven. En Yungu ya tenemos un joven economista, también exitoso, y así en muchos lugares creo que tratamos de buscar rostros jóvenes. Ahora de repente en algunos sitios también ya serán algunos rostros conocidos que ya han postulado en algunos, pero no, en la mayoría son gente joven. Esto me permite también aclarar a mucha gente que dice, si Humala, mire usted, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. El señor Humala no ha sido un soldado profesional, él entró al ejército buscando una oportunidad para ser político, y eso no lo digo yo, lo dijo su señor padre. He puesto a mi hijo para que sea presidente de la república. Bueno, él estuvo buscando una oportunidad, buscó una cuestión de locumbazos, se escondió con sus soldados y saltó a la palestra política. Siempre se ha aprovechado de la institución para, porque él desde que entró a la edad alférez era ya político, yo no, yo he sido un soldado profesional, he terminado mi carrera profesional como logrando el máximo grado de mi carrera, de la carrera militar y después recién entraba la vida política. Por otro lado, criticó a las autoridades que según él, están haciendo proxenitismo. Citó como ejemplo al presidente regional y otras autoridades más que están utilizando el dinero del Estado. Tengo mis contendores, están haciendo ocho años de labor proxenitista, siete años, muchos utilizando el dinero de sus instituciones y hasta ahora, inclusive realizando, no solamente el doctor Rodríguez, hay varios alcaldes que han puesto, hay rectores de universidades nacionales que están colocando letreros, avisos en periódicos, por favor, utilizando el dinero de todos los peruanos, de todos los puneños, habiendo tantas necesidades, yo creo que es una falta de respeto. No estamos hablando de mil soles, de dos mil soles, de tres mil soles, están jugándole sucio a los candidadores, están jugándole sucio a su pueblo. Es una falta de respeto que un funcionario público utilice los dineros del Estado para colocar avisos de la candidatura con su nombre, con su este, por favor, cuando sabemos que es una propaganda política. Eso es una falta de respeto al pueblo puneño. ¿Cuántas ventajas saquen eso? Lo que importa es el respeto que debemos tener. Un candidato debe respetar a su pueblo, debe tener respeto por la institución que están dirigiendo y no utilizar los dineros del Estado. Imagínense, eso es robarle a los puneños. Una persona que le roble al pueblo puneño no puede pretender ser candidato. Yo me amargo por esto, discúlpenme, a mí me molestan estos temas. Yo creo que una persona, un candidato tiene que ser un hombre ético, un hombre que comience desde un principio respetando el tesoro público, el dinero de los puneños. Vemos grandes carteles, vemos avisos en los periódicos con el sello de la universidad, del gobierno regional, de las municipalidades. Por favor, que pensamos que los puneños somos ignorantes, no nos damos cuenta, y eso va contra la ley. Los candidatos no podemos pregonar honestidad si no demostramos con nuestras acciones. Yo he sido autoridad, yo puedo decirlo con calidad moral, he sido autoridad y jamás he utilizado un sol del Estado para publicar un aviso, un saludo en el periódico y un sitio. Y eso que me lo prueben, si me lo prueban, yo retiro mi candidatura. Si alguna vez he publicado un solo aviso con un sol del Estado. Parece que el militar en retiro y aspirante a político olvida que aún no se puede hablar de candidato, pues primero tienen que desarrollarse elecciones internas en cada partido o movimiento. De otra forma, sería una muestra de cómo realmente se están manejando las cosas al margen de la ley.